Amando la distancia, con la pena todo es Los dedos que me acaban, ya muy lejos lo creeré Voy a probar qué puedo hacer, de mí ya me proceder No me viene a obedecer, amor Que soy, que soy, el viento me abrazarán Y que soy, que soy, no me verán llorar Venga aquí, me tengo aquí, ya comenzará Ahora mía Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto finalizaré No volveré jamás, no queda nada atrás Y me estoy, me estoy, no iré como el despertar Y me estoy, me estoy, de buena chica ideal Y me saqué a la luz del sol No volveré jamás, no всего nunca